Y bueno a todos, yo soy Aligamos y hoy estamos en un nuevo video en el canal Y obviamente toca hablar sobre un tema que despierta muchas dudas en el hincha de Sporting Cristal Que es el tema de Martín Cauterucho Como ya se sabe, a partir del día 26 de Diciembre 27 Ya no va a haber más novedades hasta que acabe en fiestas Es decir, al menos hasta el lunes 1 de Enero Pero lo que se supo el 26 es que ya estaba prácticamente a punto de desvincularse completamente independiente Por falta de pagos Ahora, Martín Cauterucho es el 9 más probable que va a tener Sporting Cristal No se puede decir todavía que está cerrado Pero es la primera opción y prácticamente única Porque han ido con todo por él Y es bastante probable que llegue Pero obviamente como ya se dijo, sería anunciado sí o sí después de fiestas Es un 9 que es interesante, viene independiente Es un 9 de Aria, no es parecido a Brenner A Brenner le gustaba salir, apoyarse con Grimaldo, con Corozo Luego entrar al área, le gustaba retroceder, apoyarse Cauterucho no tiene nada que ver con Brenner Marlos en realidad Es un 9 más de Aria Le gusta tener la pelota y pegarla al arco Tiene un buen promedio de conversión Prácticamente uno de cada cuatro tiros que da Terminan siendo gol Cuando está dentro del área Lo cual es un buen promedio para un delantero Y es un 9 que no viene tan mal como algunos han querido vender Porque me he encontrado cierto debate en redes sociales Es verdad que ha tenido una lesión los dos últimos meses Pero también hay que decirlo que es su segunda o tercera lesión en toda su carrera La última temporada estuvo en independiente Y jugó 38 partidos Marcó 12 goles 11 en la Liga Argentina Y uno en la Copa Y tuvo dos asistencias en la Liga Argentina Prácticamente un gol O bueno, una participación de gol Cada 196 minutos Ya que de 27 partidos Aportó 13 veces Y en la Copa Argentina Bueno, jugó 3 partidos Y marcó un gol Lo que le deja un promedio de Bueno, una participación de gol Cada 235 minutos En la Copa de la Liga Jugó 8 partidos Ahí sí, no pudo marcar Y ahí sí jugó bastante poco Jugó solamente 238 minutos Logrando en la última temporada 38 partidos 12 goles Y 2 asistencias Lo cual No es del todo un mal Promedio Pero evidentemente Tampoco son grandes números Pero hay que decirlo Que esto lo logra En la Liga Argentina En un equipo Que no le fue realmente bien El año pasado Como fue independiente En la Liga Argentina O sea, en la primera división En la Liga Profesional Jugó casi todo El 90% de los partidos Empezó a titular Jugó el 90% de los minutos Y participó en el 57% De los goles independientes Lo cual no es un mal promedio Obviamente en la Copa Argentina Fueron buenos partidos Fueron solamente 3 Marcó un gol Logrando solamente Un 8% de participación De gol Por minuto jugado Pero estuvo Los 3 partidos de titular Y jugó el 87% De los minutos De los 3 partidos Logrando tanto en Liga Como en Copa Un buen promedio Donde sí le costó Un poco más Fue en la Copa de la Liga Que bueno Por la lesión que tuvo De aproximadamente 2 meses Le costó un poco más Donde solo jugó El 15% de partidos de titular Y solo jugó El 20% De los minutos Es un 9% de partidos de la Liga Cauterucho No es un mal jugador Simplemente hay que ver Esta ha sido su segunda lesión Hay que tener en cuenta Que Cauterucho Por ejemplo Ha ganado el 31.5% De los duelos aéreos Que ha tenido En independiente De la última temporada Dentro del área Tiene un 61% De precisión Lo cual es bastante bueno Y en duelos ofensivos Ha ganado el 30% No es un 9 regateador No es un 9 que le cae la pelota Y se quita a 1 o a 2 Pero sí es un 9 que la tiene Y remata Y es algo que hay que tener en cuenta Porque es un 9 Que busca más el gol Que, repito La diferencia de Brenner Que a pesar de que tuvo gol En Sporting Cristal Era un 9 que retrocedía Se apoyaba con Grimaldo Se apoyaba con Corozo Cauterucho No es tan así Sobre qué posiciones ha jugado Su posición principal Es delantero Delantero jugó 306 partidos Convertió en toda su carrera Convertió 103 goles Y aportó con 20 asistencias No ha jugado mucho más En otra posición Tuvo su época de extrema derecho Pero solo jugó 13 partidos Marcó 4 goles y 1 asistencia Y de extremo por izquierda Jugó 6 partidos Y marcó 2 goles De media punta jugó 2 partidos en toda su carrera Poco más Es un delantero neto Y más con la edad Obviamente que no puede jugar En otra posición Mide metro 79 Tampoco es un 9 Chato Tenemos delanteros más bajos Pero ha sido Un 9 donde su lugar En el mundo Ha sido La liga argentina Donde mejor la ha ido También tuvo su época En la liga MX Ha tenido Más de 70 partidos En la liga MX No ha sido tan gole Ahora ahí Hay que decirlo En la liga MX Tiene un total De 12 goles Lo cual tampoco Es que digamos Tanto Pero donde sí Le fue Bastante mejor Ha sido En la liga profesional De Argentina 120 partidos 50 goles 7 asistencias Y en los mini torneos Ha tenido también Temporadas con 43 goles 15 Perdón 43 partidos 15 goles 76 partidos 12 goles Ha sido Un lugar donde No ha sido crack Tampoco Pero ha sido Un buen delantero Para la liga argentina Que bueno Llega con 36 años Cumple el 37 El 14 de abril A la liga peruana Una liga donde Es un 9 que puede aportar Pero donde va Donde se va a tener que ver Va a ser un poco más En la copa libertadores Porque No es del estilo De Cauterucho Que han llegado Con la edad Que él ha tenido Han sabido Sobre salir De la liga peruana Pero obviamente Les ha costado Mucho más En la copa libertadores Donde Habría que ver Que tal Le termina yendo A Cauter Que repito No es un mal delantero Es un 9 diferente A los que hemos tenido Probablemente Con el que más Medio se pueda relacionar Sería Marcos Riquelme Pero sería injusto Porque Marcos Riquelme Estuvo lesionado Casi toda la temporada Porque se lesiona En el partido Contra rentistas Es más Ni siquiera viaja Curioso es ese momento En el que se lesiona También Lisa Y nos quedamos sin 9 Y el que termina Jugando de 9 Hover Los siguientes partidos De Copa Libertadores Pero que Incluso cuando jugó Salía un poco más Del área De lo que suele hacerlo Caute Que repito Es un mal 9 Que ha tenido Paso en distintos equipos Ha tenido paso En Nacional de Uruguay Ha tenido paso En Central Español Ha tenido paso Por Racing Club De Montevideo Por Quilmes Por San Lorenzo Donde estuvo Bastantes años Por Cruz Azul Por Estudiantes De La Plata Por Aldo Sidi Y ya Este último año En Independiente Donde bueno Ya repasamos Que tal le fue Entonces su carrera Ya lo dijimos Tiene 477 partidos 158 goles No es un mal promedio 26 asistencias Y bueno Ha jugado un total De 31.000 minutos Es un delantero Interesante Un cambio Un poco A lo que se buscaba Porque tal vez En algún momento Se buscó Incluso con Joffre Escobar Un 9 Tal vez un poco Más joven La última temporada Tuvimos a Brenner Barlos También un 9 Un poco más joven Diferente Del que fue una apuesta Que vino De Lituano De tercera división De Brasil Bueno Ya JJ Y Marcos Riquel Me dio mejor Ni recordarlos Y ya los 9 Anteriores No llegaron Con Innova Porque Christian Palacio No llegó con Innova Y Contra de Herrera Obviamente No llegó con Innova No tiene nada que ver Pero que al final Es una apuesta diferente Tal vez buscando resultado Tal vez buscando un 9 Que con esa famosa palabra Que se ha vuelto Tan Recurrente En nuestro fútbol peruano Con jerarquía Convierta goles Que Los 9 que hemos mencionado No convirtieron Porque por ejemplo Nadie va a negar Que Christian Palacios Cuando estuvo en Sporting Cristal Fue un buen delantero O sea Marcó 19 goles No es un mal número Participó Bastante Tuvo un momento Una buena dupla Con Emanuel Herrera Hasta que se lesionó Herrera También otra cosa Que quiero mencionar Acabó Entre los goleadores La fase de grupos De Copa Libertadores Pero cuando se le necesitó En los partidos Importantes Como por ejemplo En la semifinal Contra la Liga Salima Falló goles En el partido Contra la U Que es un empate 1 a 1 Si no mal recuerdo Con gol de Pacheco Y gol de Joven Al final También Christian Palacio Se falla goles Increíbles Entonces Faltó eso Brenner Marlos También fue uno Que tuvo 15 goles No fue un mal promedio Realmente yo creo Que no tuvo un mal nivel Igual yo siempre Creía que Cristal Necesitaba Un mejor 9 Y al final Brenner Tampoco tuvo No quiero usar La palabra jerarquía Pero no apareció En partidos Donde las papas Quemaron Como contra UTC Por ejemplo Que el gol Termina marcando Hover Contra Contra Cienciano No se apareció Pero lamentablemente Se lo anularon Y al final Cristal No pudo salir campeón Y otra vez El apuntado Terminó siendo el 9 Porque era un Cristal Que realmente Tenía la pelota Generaba Pero no las convertía Y bueno Su suplente Que fue incluso Más señalado Que ya está en Deportivo Garcilaso Que fue Adriano Garriza Que ya Debe ser probablemente Los delanteros más odiados Que han pasado por Sporting Cristal Porque su nivel fue Bajísimo Bajísimo Hay que decirlo también No tenemos delanteros Plente En algún momento Se tentó por Matías Zúcar Manucci lo renovó Chao posibilidad Perziliza se fue Si no Bueno Ya no estoy seguro Donde se fue Perziliza Lo hablamos en un video anterior Creo que sé Creo que recuerdo Cual equipo es Pero no quiero decir Un nombre así Equivocarme Así que no lo voy a decir Pero igual está En los videos anteriores Ese equipo se perziliza Bueno creo que fue Manucci Pero me puedo estar equivocando Pero de todas formas Cristal ahorita tiene A En todo caso Cauterucho Que debería oficializarse Luego de De fiestas De suplente Tiene a Irven Ávila Que a mí Como tercer delantero Irven Ávila No me molesta Pero como segundo delantero Si me deja ciertas dudas Que bueno Lamentablemente Luego de su lesión No pudo volver De todo bien De tercer delantero Otoya Que tuvo su momento Donde aportó al equipo Pero Terminó Siendo relegado Una vez Subarresa se recuperó Y de último Marlon Perea Que ya está recuperado Para los que preguntan ¿Qué pasó con Marlon Pérez? Estuvo lesionado Casi todo el año pasado Es una vez que quiera Esporting Cristal Pero es una vez que ya Tiene que debutar Y tiene que probar Lo que puede hacer En primera división Pero aún así De los 4-9 Es que no me convencen Cauterucho de titular No me disgusta No me disgusta Siempre que no se lesione Siempre que Siempre que pueda mantener Un buen nivel Y que no se relaje De toda la liga peruana Creo que lo puede hacer bien En Copa Libertadores Me deja dudas Tendría que verlo Aunque sea un partido Para poder decir Si va a funcionar o no En Copa En la liga peruana Yo sí creo que va a funcionar Pero me preocupa Los nueves que están Debajo de él Porque Ávila De nueve suplente No me gusta Como tercer delantero Me encanta Pero como segundo no Y Otoía Lo mismo Marcó goles Pero a mí todavía No me da esa sensación De que Se te lesiona a Caute Y lo metes Otoía Y te va a resolver Y Marlon Perea Es que todavía Ni siquiera lo hemos visto Jugar partidos fuertes Y sin eso Nuestros cuatro delanteros A mí honestamente Me deja dudas Igualmente ya tampoco Es que hay un nueve peruano Que pueda llegar Se habló de Ormenio Hace unos días Pero no Hubo interés de Cristal Hace un año Este año no Y además Hay un equipo de México Que va Que quiere ofertar Por su préstamo Pero pagando su sueldo Entonces Es Muy complicado La llegada de Ormenio Y no creo que pase Pero es que no hay Otro nueve peruano Liza Le fue pésimo El año pasado Y está en un equipo Matías Zucar Ya está renovado Ahí Olivares Que Lo votamos En su momento Y está en la U Y no hay más Nueves peruanos Hasta Aldair Que ya no es nueve Es extremo por derecha Está en Cienciano Y es que Me dirán ¿Qué nombres mencionas? Pero es que Los nombres Nueves peruanos Que hay O sea Tampoco hay mucho más Total He mencionado De ahí Dos de los que han sido Tres de los que han sido Convocados últimamente Han sido ellos Y Es complicado Ver un poco más La vaca que el titular Otro nueve Tiene buenos números Es un buen delantero Tiene hasta buen número O sea Un 35% Para juego aéreo Con su estatura No está mal Pero Hay que ver Qué tal le va La edad de escadudas Viene en una lesión Pero es verdad Que no ha sido De lesionarse Recurrentemente En su carrera Así que Todavía no podemos decir Qué tal le va a ir Pero sí Hay que Esperar Que le vaya De la mejor manera Esos son los cuatro nubes Que hasta El día de hoy Parece que vamos a tener El próximo año Y vamos a ver Qué tal le va Música Música